Yo hoy día en el mucho gusto con pera y manzana les tengo una picada para comprar huevos más baratos, lácteos más baratos, sobre todo quesos. Estamos en este momento en la comuna de Santiago, en la esquina de Maule con Pedro León Ugalde. Más precisamente en Pedro León Ugalde 1605, la distribuidora de alimentos Río Bueno. Hemos encontrado esta picada que está pero muy, muy buena. Maule con Pedro León Ugalde. Río Maipo, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Cómo les va? Constanza, alegría. ¿Cómo estás, Constanza? Muy bien. Buenas tardes. O sea, buenas tardes. Buenos días. Bueno, ahí estamos con el estudio del mucho gusto. Y hemos venido acá porque hemos detectado que ustedes tienen precios bien convenientes en algunos alimentos que son muy importantes para el bolsillo de la familia. Y que han subido mucho de precios. Por ejemplo, los huevos. Gatito, mostremos los huevos ahí, las bandejas de huevos, porque los huevos han subido una barbaridad, chicos. Principalmente ahora en el invierno por factores de, sobre todo, luz. Una situación muy particular. Siempre en el invierno los huevos suben porque las gallinas ponedoras, cuando tienen menos luz, ponen menos huevo. Y por lo tanto la producción ahí se reduce. Pero además hay un tema de los alimentos de la gallina que han subido, manos de obra. Y eso ha hecho entonces que los huevos hayan subido una barbaridad. Pero estamos viendo acá, en esta distribuidora Río Maipo, que los precios de los huevos están bien convenientes, ¿no, Constanza? Sí, hola, 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 hola. Poner de acuerdo de repente dos familias, tres familias y comprar porque al por mayor en el caso de los huevos tienen que ser cuatro bandejas. 120 huevos. Cada bandeja tiene 30 huevos. Por lo tanto, de cuatro bandejas para arriba, entonces es al por mayor. Y ahí, por ejemplo, cada vez José Antonio te dicen, oye, compremos unos huevitos acá, compramos cuatro bandejas, dos para cada uno. Yo en mi casa, dos bandejas duran más o menos dos semanas, así que hay harto consumo ahora del huevo. No sé cómo lo ven ustedes. Oye, me acuerdo de las amiguitas de Roberto, que son buenas, hay también, Roberto. Una proteína muy completa. Calcio, proteína. Pero yo compré el otro día, Roberto, compré el otro día en el supermercado, no voy a mencionar, no quiero pelearme con ninguna caja en el supermercado, pero compré una caja de 30, o qué sé yo, la clásica, la que está ahí. Oye, ocho lucas. ¿Prestafaron? ¿Prestafaron? O sea, bueno, así de caro está. Oye, Roberto, porque están las dos alternativas, o comprar, como dices tú, las cuatro cajas y repartirse, a lo mejor los huevos duran algo, repartirse en una familia. O a veces comprar en esa bolsita que también ha vuelto, que es esa que se hacían así, a ese papelito, claro, comprar a lo mejor de menos para el día, para dos días, también está esa alternativa, ¿no? Sí, pues, por ejemplo, acá, esta bandeja, es del huevo más chiquitito, con tanta ayuda, menos cierto que es el huevo de menor tamaño, claro, tiene un precio bien conveniente, de 4.990, pero es el huevo más chiquitito, eso sí, también hay que considerar... Sí, porque el de primera, si no me equivoco, nosotros manejamos jumbo, todo lo que es blanco y color, super, extra, primera, segunda y hasta tres. ¿Y ese qué características tiene, Robert? Este sería el de... El blanco, el más chiquitito de primera. Que es el diámetro más pequeño, pero igual, bueno, 4.990 es un precio que está, pero bien razonable. Veamos otro... Allá también veo el huevo de gallina libre, que es un huevo bien cotizado, hay personas que les gusta todo. Allá, gatito, está el huevo de color de gallina libre, la bandeja está en 5.990. Exacto, tengamos en cuenta que, por ejemplo, las cajas, todo lo que es jumbo o gallina libre son cajas de 100 unidades, por ende, las bandejas tal vez no son de 30, sino que tal vez de 20 unidades. Y en este caso, nosotros siempre las intentamos tener a un precio accesible a nuestros consumidores, en este caso, la bandeja de 20 unidades a 5.990. Como nada más, también pueden hacer comparativas tanto con el huevo extra como los super, que las bandejas las estamos teniendo en 7.290 o 7.990. Karen, te escucho. No, que, Robert, ¿qué le comenta a la gente que llega ahí? Me imagino que va a lograr, porque igual hay un esfuerzo, uno dice, probablemente el margen va a ser menor para quienes están vendiendo, pero generan una relación de fidelidad. Por ejemplo, el José ya no va a volver más, ese es el mercado que dijo, pero si tienen una alternativa acá, mira qué conveniente lo que nos estamos dando ahí. Imagínate, ¿creen que uno es huevo? Sí. ¿No? ¿Cómo se te ocurre? No, pues... ¿No vamos a ir a comprar allá? Claro, hay que ir ahí. Sí, bueno, voy a conversar con algunas personas a ver si quieren comentar. Amigo, buenos días, ¿cómo le va? Estamos saliendo en la tele. ¿Cómo le va? Buen día. Disculpe que lo moleste a esta hora de la mañana tan sorpresivamente. ¿Cómo le va? ¿Su nombre? Bien, Carlos Chávez. Bueno, Giancarlo, ¿vienes a comprar huevos, lácteos, queso, algo particular? Huevos, más que todo. ¿También conveniente los precios? Sí. Es que siempre compramos acá y son de buena calidad. Aguantan más que los que se compran en las ferias porque obviamente aquí llegan y llegan como directo de la vícola. Bueno, eso es más importante porque esta es una distribuidora que tiene una vícola. Los huevos vienen de la misma empresa. Es una empresa familiar, así que sí. Sí, sí, sí. Quería preguntar. José. Claro, perdón, ahí tú me contestaste la pregunta, yo soy un imbécil. No, no, no. Lo que pasa es que te voy a preguntar cómo llegan a esos precios que son por lo menos un 40% más barato de lo que se vende en supermercados. O sea, hoy día la caja de huevos generosamente, de 30 huevos, generosamente en un supermercado está a 7 mil pesos. Generoso, digamos, el piso. Sí, sí. Y puede llegar a los 9 mil. Y ellos lo están logrando comercializar a 5 mil. Entonces la pregunta mía era cómo logran esa magia comercial. Pero tú me dices que, bueno, porque ellos tienen una vícola en el fondo. Claro. Va a ser un esfuerzo igual. Exactamente, sí. La distribuidora Río Maipo tiene una avícola, por lo tanto ellos producen sus propios huevos. Contase, ¿qué quieres decirme? Nosotros somos una sociedad avícola. Lo que pasa es que nosotros somos una empresa muy antigua y tenemos muy buenos proveedores. Nosotros vamos directamente con los proveedores. Por ende, nosotros tenemos la posibilidad de generar ese margen de ganancia porque vamos directamente a ella. Entonces, no sé, digamos, no hay tantos saltos entre comercializadora a comercializadora. Por ende, ahí se genera a nivel económico la ventaja de nosotros a nivel competitivo por tener esta relación directa con nuestros proveedores avícolas que ellos nos traen estos huevitos. Y en el caso de las bandejas, ¿qué es lo que más se vende cuando no es por mayor? Sino que una casa, un dueño de casa, una casa que viene acá para su consumo. Este huevo más pequeñito de acá. Giancarlo, gracias, que te vaya bien. ¿Cuál es el huevo que más sale? De todo lo que vemos, realmente sale harto, súper y extra, sea blanco o color. Son productos de muy buena calidad y en especial la diferencia, por ejemplo, que algunos prefieren colores porque lo que es la cáscara de huevo, de color, siempre son mucho más fuertes. Entonces, ante cualquier cosa, es un huevito que puede mantenerse en mucho mejor estado. Lo que es cáscara blanca suele ser más frágil. Pero de por sí, con nuestros proveedores, la gente nos prefiere porque la calidad del huevo es excelente. No, no, esas no flores, pero... Oye, contarse, bueno, recordarle a la gente que nos están preguntando porque estamos dando este dato. Nosotros estamos en la distribuidora de alimentos Río Maipo, que queda aquí en el límite de Santiago Coñuñoa, que es muy cerca del canal, además, en Pedro León Ugalde, 1605, esquina de calle Maule. Maule con Pedro León Ugalde. Contárselo, te quería preguntar, bueno, el alza del huevo, cómo lo manejan ustedes, porque el huevo ha subido una variedad en el último tiempo, yo me atrevería a decir, en el último año y medio ha subido harto el precio del huevo. Claro, a través de los años me hemos dado cuenta que, en especial el primer semestre, tenemos este aumento de precio, en especial al inicio de clases. Hemos tenido conocimiento de que a nivel gubernamental también se está adquiriendo mayor cantidad de esta proteína tan sana y tan importante en la dieta de todos los chilenos, cerca de lo que son establecimientos educacionales y otros. Entonces, eso también genera un gran golpe en lo que sería la adquisición de este tipo de alimentos. Porque yo comentaba, además, que en el invierno, históricamente, yo vengo cubriendo economía mucho tiempo, y históricamente en el invierno el huevo sube todo el tiempo porque las gallinas ponedoras, cuando hay menos luz, ponen menos huevo. Es una situación natural y ahí baja un poco la producción. Pero, además de ese factor, hay otros, principalmente el alimento de las gallinas. Exactamente. Eso genera también influencias en la cantidad de lo que se puede producir a través de este querido animal que siempre nos ha dado una proteína sana durante tantos años. Karencita, José Antonio, si tienen una pregunta, estamos en la distribuidora Río Maipo, acá en la comuna de Santiago, con esta picadita de huevos. De todas maneras, oye, mostremos un poquito los huevos, los distintos tipos. Roberto, tú hablabas de los tamaños. Pero, mira, ellos son, además, tienen una relación muy cercana con los productores y los huevos de gallina libre, que no tienen como ese gusto a harina y pescado. ¿Te has fijado? Sí. Que hay de repente esas aves que se alimentan ahí como con, no sé, pero, mira, tienen un sabor distinto, rico. Aprovechemos de mostrar cada uno de los huevos, los tamaños, las características, los precios, Robert. Estaba en tus manos. Robert. Nos dejaron entrar aquí, detrás del mostrador, para ver, pero mira acá, estos huevos de color, se ven, pero una maravilla, además. Mira, mira que lindo estos huevos, preciosos, además. Y en este caso, claro, ah, mira, estaba viendo el huevo gallina libre, 5.990, las 20 unidades, ¿verdad? Este huevo siempre es un precio más elevado, tiene un valor en sí, el huevo de la gallina libre. ¿Cuánto, perdón, cuánto duran los huevos? O sea, uno podría dejar los huevos, porque yo, no sé, una familia puede dejar comprar y almacenarlos, pero no sé si se echan a perder o no. Duran, duran, duran harto el huevito. Duran harto, parece. Sí, y lo del agua, bueno, meterlo en el agua. Un mes, un mes, un mes. Ah, mira. Un mes lo que yo he escuchado siempre. Constanza, ¿cuánto es lo recomendable de duración del huevo, sobre todo en este caso, que uno pudiera comprar harto huevo para tener un precio más conveniente? Yo he escuchado más o menos un mes, ¿no? Sí, alrededor de unas tres semanas, en especial en, lo que decía... Tres semanas. Tíos. Ya. O sea, que en eso se mantiene muy... Pues refrigerar. Durante tres semanas. Cuando es temporada de calor, nosotros siempre adentro que, por favor, en un lugar fresco y no húmedo, porque eso puede generar un problema en el huevito y que eso genere después... Ah, hola, disculpa. En la huevera, y en la huevera del refrigerador, en la huevera del refrigerador. No hay ningún problema en el refrigerador. Es más, si ustedes sienten que en el refrigerador puede mantenerse mejor este producto, es lo ideal, ya que en temperaturas más calurosas, húmedas, el huevo se puede echar a perder. Entonces, siempre, si pueden, dentro del refrigerador, o si tienen una alacena en donde guardan sus perecibles o no perecibles, que siempre sea un lugar fresco y frío. Bueno, chicos, sí, absolutamente. Realmente, yo quiero mostrarles además porque en esta distribuidora, Río Maipo, tenemos queso también, ¿quién? Ay, qué rico, el queso, la mantequilla, los huevitos, Rob, el desayuno. Y ahí decíamos, mire ese mantecón. El queso, la cosa más rica. Mira qué rico. Mira qué rico este corte. Oye, se ven estos quesos, pero una maravilla. Este es mantecoso, ¿no? El patín, trabajamos varias marcas de quesos mantecosos de muy buena calidad. Y algunos son hasta sin lactosa o sin gluten. O también tenemos algunos de los quesos que se ha hecho famoso entre nuestros clientes, que es el queso cheddar laminado americano, el original. Si quieren se los pueden mostrar desde el otro. Vamos al otro lado. Mira, me los cuchillos más para cortar los quesos. Mira, mira, mira. Rob, ¿se podrá probar? A mí me gusta cuando mi casero me da un poquito el chalas. Y vamos a hacer una degustación, ¿eh? Sí, porro, ahí. Prueba. Vamos. Oye, el gato también saca. Gatito también. Tranquilo, gato. Beso, gatito. ¿Podemos cortar un pedacito para probarlo? Sí, porro. Vamos a mostrar toda la marica. Aquí el día va a cortar uno para probarlo. Vamos por acá. ¿Compras el trozo o no compras laminado? Yo compro el trozo. El trozo. Ya más acá podemos ver los precios. Trozo y laminado. Yo corto, yo compro en trozo. También. De repente para comer un, 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 va a ser un picoteo. Un picoteo. Un picoteo. Así como cuadradito. Gatito, mira por acá. Trae varios, trae hartos kilos de queso. Vamos a probar. Gatito, saca tú también un plástico.